Te voy a narrar el cuento Barquito viajero. Una mañana de verano me vestí de marinero para salir a navegar en mi barquito viajero. Recorrí muchos océanos, navegué de este a oeste. Por la noche me puse a ver el cielo y encontré estrellas celestes. De pronto se desató una tormenta y aunque yo era un gran timonel, ¿Cómo me podría salvar si mi barquito era solo de papel? Corrían vientos huracanados, se levantaban olas gigantes y yo me sentía con miedo en aquella situación apremiante. En ese momento se escuchó la voz de una sirena, cuyo canto era muy dulce y su piel era morena. El canto de la sirena pudo todo tranquilizar. Los vientos se suavizaron y se calmaron las olas del mar. ¿Quién a un canto tan dulce se puede resistir? Hasta el viento y las aguas se pusieron a dormir. Antes de regresar, nadé con ella y con los peces y me zambullé en el fondo del mar muchísimas veces. Visité al pulpo y al calamar. Luego cabalgué sobre los caballitos de mar. Ya en casa puse mi barquito a secar, pues al mar yo quiero pronto regresar. Acaba de disfrutar del cuento Barquito viajero. Para hacer un barquito viajero de papel, puedes usar cualquier papel de formato cuadrado que tengas permiso de reciclar. Recuerda que puedes pedir ayuda a una persona mayor. Las instrucciones que están en este libro son referenciales. Si se te ocurren otras variaciones para tu barquito viajero, pues mucho mejor. Decóralo muy bonito y ¡a jugar! Hasta la próxima, amiguitos.